El valor de una escuela está en cómo el maestro enseñará al alumno, pues hoy en día meterse a una página de internet es muy fácil, de donde el alumno aprende y algunas de las veces más que el maestro. Fue lo que dio a conocer el doctor Federico Malpica Basurto, ponente del V Congreso Nacional de Educación. Bueno, en una sociedad que cada vez se transforma más, en una sociedad del conocimiento, digamos, donde el conocimiento cada vez es más valioso, la escuela ha perdido ya uno de sus ejes, que era la depositaria de todo el conocimiento humano. Hoy día hay mucho más conocimiento fuera de la escuela que dentro, por tanto ya no nos podemos valer en eso, que nosotros sabemos y los alumnos no, porque en tres segundos pueden entrar en Google y saber más que nosotros. Por tanto, el valor realmente de la escuela hoy en día es saber enseñar y que los alumnos aprendan. O sea, nuestro valor está en saber cómo hacer que un alumno aprenda. Internet no sabe hacer eso. Los medios de comunicación no saben hacer eso, la escuela sí sabemos, y nosotros necesitamos darle valor a esto, que es nuestro. Bueno, la idea es que, como dice usted, que el profesor realmente se convierta, que como profesor nos convirtamos en facilitadores del aprendizaje, digamos, de nuestros alumnos, y por tanto eso requiere que, en primer lugar, ya no veamos nuestra profesión como una profesión aislada, donde cada profesor se mete en un aula, cierra la puerta y él se entiende con sus alumnos. Tenemos que trabajar en equipo. O sea, la educación del siglo XXI se tiene que reconocer por un trabajo en equipo de todos los profesores. Y, por otro lado, tenemos que aprender a compartir nuestras prácticas, compartir la información que tenemos de los alumnos y así poderles apoyar mejor. Sí, la educación va, exacto, como muy dispar, porque muchas veces depende un poco de la suerte, ¿no? Depende de qué alumnos nos toquen, depende de qué recursos pongamos, etc. Pero no tendría que ser así. O sea, por ejemplo, la medicina no avanza así, la medicina avanza de manera estable porque se apoya en la ciencia, digamos. Nosotros como educadores nos tenemos que apoyar también en la ciencia y tenemos que pensar que todo aquello que hacemos en las aulas tiene que estar fundamentado en cómo aprendemos las personas, cómo aprenden nuestros alumnos y alumnas. Y, por tanto, cuando logremos hacer eso, seguramente nuestras aulas cada vez se parecerán más, y estarán más estandarizadas y tendrán más calidad. Gracias. 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 Gracias.